A falta de que se concrete el funcionamiento del grupo de trabajo que se creará en la Junta General para hacer seguimiento de cómo el Ejecutivo Regional está gestionando esta crisis, los grupos parlamentarios empiezan a posicionarse. En Vox Ignacio Blanco, su portavoz parlamentario, pide directamente al Ejecutivo que presente unos nuevos presupuestos que estén volcados, dice, en el sistema sanitario, a la vez que pide, plantea, una bajada de impuestos. Son necesarios unos nuevos presupuestos para el Principado de Asturias para destinar todos los recursos posibles a nuestro sistema sanitario.